Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias hoy, porque en tu diseño amoroso, en tu designio paternal, Jesús tu Hijo ha sido enviado para que tú estés en medio de nosotros y para que nosotros podamos por la comunión mantenernos unidos a ti. Nos has enseñado con Jesús, que si nos amamos los unos a los otros, tú estás en medio de nosotros y que todo lo que dos o tres pidan en tu nombre, Él, Jesús, lo alcanza de ti de tu amor. Ayúdanos a mantenernos en comunidad, ayúdanos a amar la comunión, ayúdanos a ser apóstoles de la comunión, para que tú estés en nosotros y a través de nosotros tú llegues a muchos hermanos y para que a través de ellos tú sigas llegando a nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Te alabamos y te bendecimos. Bendito, alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito, alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito, alabado sea Jesús en el Santísimo niveles deהוja, izes en la naturaleza. Bendito, alabado sea Jesús en el SantísimoML. Bendito, alabado sea Jesús en el Santísimo Latinoam hablarITO. Bendito, alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito, alabado sea Jesús en el Santísimo đến el Santísimo viene que para que estén tous les pidan Godsfolkadoras. ¡Gracias por ver el video! ¡Autroque comparsil audacio! ¡Amén! ¡Amén! Les diste Señor el pan del cielo, si todo. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Madre, bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles.